pues un cordial saludo racita miren esto es lo que les comentaba este sistema pues son sistemas viejísimos no es algo que estoy inventando miren cómo va de bonita la milpa este está alrededor de ya prácticamente dejemos un segundito son alrededor de 1 metro un metro punto y algo ya está grandecita miren cómo va de bonita la milpa le dejamos ese agüite pequeño porque el más este el más alto es el cagual y pues miren qué hermosura aquí van y ahí van este pues ahí va más que nada no estoy y si tienen razones necesitamos echarle fertilizante este fertilizante pero no químico sino orgánico o 100% natural pues esto lo que los resultados miren aquí va a prevenir de que pues haya erosión y va a prevenir también de que crezcan las demás plantitas pues mi gente que te lo bendiga y ahí estamos cuídense mucho y hasta la próxima